Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días y quiero recordarles que hoy que estoy haciendo el vídeo, bueno, que comencé ayer y continúo hoy porque ya pasamos al primero de febrero, o sea, ya es la una de la madrugada, es la luna nueva en acuario. Esto es una renovación brutal de las ideas, de la mente, de las posibilidades, pero ya en un sentido muy profundo. La mente nos va a motivar, así que cualquier cosa que te motive, que te aliente a continuar, a cambiar, a solucionar, a salirte de todo eso que te limita y atreverte a hacer las cosas honestas, justas, amorosas, legales, todo cambio que necesitas, hazlo, sostente ahí de esa carta de la estrella que es acuario, ¿de acuerdo? Ok, y bueno, Sagitario, vamos a ver qué onda, qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Uy, mucho de tu tercer ojo está así como parpadeando, ¿eh? Como que hay algo que te van a conectar, acuario, con un sueño o algo que te va a decir una persona que vas a sentir como si esto fuera un déjà vu. Sí, o sea, algo que tal vez no lo estás recordando, pero ya lo canalizaste hace tiempo. Es una información que ya tienes, solo es algo que alguien te lo va a recordar y es donde vas a decir, ah, es cierto, yo ya me acuerdo que yo sabía esto y ahí viene una solución importante, Sagitario. Ok, bueno. Tómenlo como les resuene, atención a sus sueños, porque hay respuestas importantes o a lo que estén comentando, platicando las personas o incluso alguien que te lo diga directamente, ahí hay una sincro importante. Sagi, carta de la emperatriz, caballero de copas, uy, mucha renovación energética y muchas personas nuevas, ¿eh? Que huelen tu energía, literal, huelen tu energía, les llega el olor a kilómetros. ¿Por qué digo huelen? Porque el olfato es de los sentidos más primarios, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que tú estás haciendo como muy orgánico, muy natural. Yo creo que esto tiene que ver con tu naturaleza de ser, como que ya no te estás bloqueando por nada, ya no estás en estos días, Sagitario, intentando aparentar algo, simplemente, ok, esto me gusta, así me asimilo, así soy y no estoy buscando quien lo entienda, a quien impresionar. Pero bueno, esa organicidad, esa naturalidad tuya, pues sí que va a provocar algo, ¿de acuerdo? Es como tú mantente en tu estilo, en lo que te gusta, en lo que quieres, para ti y eso automático abre líneas energéticas que van a estar notando los demás. Sí, ojo, Sagitario, estos primeros días de febrero, incluso hasta de aquí al 15, porque son la 1 a 15, vas a estar atrayendo personas. Ok, que no todas las personas, o que conectan con nosotros como tal, pues cuida tu energía para que no vayas a caer de nuevo en un ciclo karmático. Y la emperatriz te dice, ok, si algo te agrada, te gusta, te interesa, sea en proyectos, nuevos trabajos, propuestas, amores, porque está muy presente esto, o personas, haz las cosas con calma. Si tú no tienes prisa, te vas a mantener muy bien en esa energía de la emperatriz, y es ok, cosas serias, cosas interesantes, profundas, se hacen con tiempo, no nada más así. Y pregunta, porque aquí creo que hay una duda que tienes de alguien, y dejen claro, a ver, si vamos a estar como con mentiras o cositas así, o ahí vemos qué pasa, sea en lo que sea, hasta en tu trabajo, en tu universidad, no sé, pues mejor no, porque creo que aquí hay una emperatriz, o sea, ustedes, sagitarios, que no van a arriesgarse por nada, que no esté al mismo nivel que ustedes, disculpen. Y disculpen, crosswatcher, pero van a tener que ponerse a los niveles de sagitario en estos días. Sí, porque sagitario viene de un periodo bastante fuerte, ha aprendido tanto que no es que estés a la defensiva, simplemente tienes seguridad de lo que sí y de lo que no. ¿Ves? Rueda de la fortuna, no la vas a regar porque, o sea, fallar, por si no se entiende en el país, regar en México es como no vas a fallar, no te vas a arriesgar por algo sin sentido, porque tienes la rueda de la fortuna en tus manos, ya tu destino lo estás manejando completamente tú, te estás dando cuenta cómo con tu presencia, poder, esta energía que llama, te abres oportunidades, caminos, y por ahí, sagitario, es como, mira, hay personas que tal vez quieren definitivamente comunicarse contigo, pero, ok, 555, definitivamente alguna sí que lo hará, pero otras son como, ay, no sé, la vibración de sagitario me asusta o me da, me hace sentir algo raro, incluso hasta puede ser que le des miedo a algunas personas en estos días porque te ven fuerte, te ven no jugando, ¿de acuerdo? Y qué bueno, eso está muy bien, Sagi, pero, pues bueno, a ver, se ha encendido una luz que atrae muchas cosas, carta del juicio, cualquier situación que hayas empezado a hacer con esta potencia, con esta actitud, aunque haya miedo, dudas, te aviso, le va a activar karmas a muchas personas, tal vez esto es, mira, si es un proyecto es, me esforcé lo suficiente para que saliera bien, todo este principio de año, o me voy a estar esforzando si es que apenas vas para allá, y aunque nadie lo valore, nadie lo tome en cuenta, pero tú sigues puliendo eso, perfeccionándote, va a llegar el punto en el que la realidad se quiebra, y en automático es como éxito, porque es algo que tiene energía, que tiene atención, que tiene calidad, y la calidad para llegar a ser con, con algo con valor, con calidad, requiere tiempo, y no se nota en los primeros días, ni son cosas fáciles, rápidas, y aquí siento que hay muchas personas que quisieran hacer las cosas fácil, rápido y sin sentido cerca de ti, esto obviamente pues va a poner a cada quien en su lugar, tú no estás jugando con tu destino en este momento, para nada, y eso te está despertando, por eso está la carta del juicio, sagitario, por eso aquí es como un llamado del universo a tu energía, que te dice, ya sabes a dónde vas a llegar, solo tienes que continuar, seguir los pasos, eso mismo es como si, ¿cómo decirlo? ok, puedes tomarlo como Dios, la energía divina, tu divinidad, tu energía, o simplemente creer en ti, te está quitando de encima también a muchas personas, incluso hasta personas nuevas, que no hacen cortocircuito contigo, pero bueno, es porque se está acelerando tu camino de éxito, solo confía y haz las cosas, porque aquí es mucho, aunque hagas las cosas súper lento, hazlas, 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 10 de espadas, estás muy cansada, cansado de algo que ya, por algo está la carta del juicio, y por ese cansancio, ahora que has hecho no sé qué cosa hayas hecho, vas a poder descansar, ¿sí? mucho de lo que se hace en atrevimiento, en actitud, es también para darnos libertad, tranquilidad, y eso es lo que veo, además hay apoyo de muchas personas, a las que, ok, les has contado esto, y, han demostrado tu apoyo, en este momento también déjate ayudar, guiar, por la ayuda, y si no hay ayuda, de verdad, pídela, comuníquela, porque aparece, demasiado que aparece, de verdad, activalo, rey de copas, con el caballero de copas, te estoy diciendo, que se están acercando personas a ti, para infinitas cosas, por ahí, Sagi, también hay personas que, ok, entienden lo que has pasado, tu energía, y te van a brindar, más ayuda, más interés, más conexión energética, es muchísima, y que el, del amor, obviamente lo tengo que mencionar, estás ahí vibrando altísimo, o sea, es, estás cambiando, la, la cualidad de tu energía, el color, el tono, por eso dije hasta el olor, todo, 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 la manera en que te perciben, por eso está eso ahí, Sagitario, vamos a ver, qué más hay por aquí, nueve, de bastos, definitivamente también, eh, mira, si esto es hasta con familia, pues es que, a veces, ok, tú no puedes cambiar a tu familia, no, ni deberías hacer eso, tú solo con tu ejemplo, pero a veces sí que tienes que poner un límite muy fuerte, eh, o si tienes roomies o amistades así, que ya están así como siendo bien abusivas, abusivos, tienes que, que tener seguridad de decir las cosas como son, y tomar una acción responsable, disciplinada, y, y de protección, de acuerdo, porque aquí de pronto, mira, te lo digo así en buena onda, por el nueve de bastos, la manera en que estás haciendo las cosas, y logrando las cosas, aunque sean cosas pequeñitas, eh, se está dando precisamente por tu presencia, por tu energía, y aunque los demás no se enteren de qué estás consiguiendo, cuánto dinero ahora estás ganando, qué oportunidades estás haciendo, o qué tan bueno es lo que estás haciendo, a, en las sombras, literal así lo digo, como si es algo que no le contaras a nadie, pero sabes que, eso va, a pegar bien fuerte, eso, en vibración, en energía, lo notan las personas, sí, lo notan, porque, tal vez te van a estar viendo más feliz, más conectada, conectado, más en tu esencia, en tu organicidad, y, por ahí podría haber como, personas que nos quieren meter el pie, direct, pero, no, no, directamente no, muy indirectamente, como que, mira, una acción, es un ejemplo, que de pronto llegas, no sé, a tu oficina, si es que trabajas así, en un lugar, en una oficina, y de pronto te han movido las cosas del lugar, con esa intención, o en la universidad, o en los estudios, que alguien te quitó el lugar donde siempre te sientas, pero con la obvia intención de hacerlo, o, una amistad que de pronto empieza a lanzarte extremas e indirectas por las redes, y, bueno, ahí te vas a dar cuenta, tu sincronía, tu conciencia te lo va a indicar, cómo, quién, por qué, desde dónde, con qué objetivo, solo no te desgastes ahí, continúa, ¿de acuerdo? Y si es en silencio, en ausencia, mejor, porque ahí estás evitando más conexiones energéticas con estas personas, y creo que hay alguien que aquí ya se huele hasta dónde vas a llegar, y por eso es como que quiere engancharse, y tal vez te esté diciendo, hoy sí, qué padre, pero cuéntame más, qué está pasando, no, no lo hagas, de verdad, no lo hagas, sobre todo si no confías plenamente en esa persona, y sobre todo si es alguien que de pronto apareció así, y ya, sí, o sea, alguien del pasado que de pronto apareció a conectarse otra vez contigo, mejor date seguridad energética, de realmente las intenciones de esta persona, y la carta del colgado, te estoy diciendo que hay mucha ayuda, sobre todo ayuda para activar energía, para hacerte consciente, o sea, a ver, ¿cómo te lo digo? la conciencia, al final de cuentas, es energía, es, es energía que está sustentada en información, ¿ok? hace cuenta que, un cristal tiene información, esa información, esa divinidad, tiene automáticamente conciencia, porque, tiene un patrón, de ser, un cristal, tiene un patrón, así lo quieres ver, celular, o divino, o inteligente, para que tenga las cualidades de un cristal, eso, le da el carácter de conciencia, ¿por qué? porque, aunque el cristal, no sepa realmente que es un cristal, porque eso es nuestro, nosotros le decimos, ah, es un cristal, el cristal, se ha formado como cristal, porque así necesita hacerlo, eso ya es conciencia, ¿por qué te digo esto tan raro? porque, la manera de ver, a ciertas personas que dices, rayos, ¿por qué son así? va a cambiar mucho en ti, y, y eso probablemente te va a dar, bueno, no probablemente, seguramente te va a dar, es que tengo que actuar así, ser así, aunque me duela, aunque diga, uy, es que se van a enojar conmigo, no, porque, tanto te haces, un mal a ti, como le haces un mal a los demás, permitiendo ciertas cosas, o no tomando posturas, y creo que aquí hay alguien cerca, que te va a decir las cosas, tan fuerte, tan críticamente, creo que es alguien, que tal vez no conoces muy bien, pero, tú le cuentas, o se entera, y esta persona, bien directa, bien reina de espadas, y es donde te haces consciente, de todo lo que, no habías hecho, por eso, la carta del colgado, viene con la carta del juicio, aquí hay alguien, que te viene a recordar algo, que, que va a tener que ser como, ok, tengo que aceptar mis errores, porque si no los acepto, no me hago consciente, y si no me doy cuenta, de que no estoy haciendo las cosas, nunca voy a hacer algo nuevo, y nunca voy a salir de esto, y voy a manejar de nuevo mi destino, a permitir, estas energías de baja vibración, de otras personas, que solo, quieren evitar que siga teniendo éxitos, avanzando, y empoderarme más, de acuerdo, o sea, es una situación así, súper circular, el principio, te lleva al fin, y el fin te lleva al principio, pero, ¿para qué? para expandirte, ¿de acuerdo? Bueno, Sagitario, ay, mañana, mañana es, 2, 2, de 2022, literal, va a ser el, el día 2, del mes 2, del 2022, ojo, porque eso es un portal, y también va a venir otro, el día 22, del mes 2, o sea, de febrero, del 2022, ese es el, portal, al doble, al cubo, ¿de acuerdo? Así que, ojito estos días, Sagitario, pero bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer, ya el universo, creo que te dio, el instructivo, de dónde continúa la vida, no porque, así tenga que ser, pero, creo que ya sabes qué hacer, Sagí, solo atrévete, poder y autoestima, ¿ves? por eso, emperatriz, y aquí te están diciendo, te estás empoderando, estás ganando autoestima, aquí está muy obvio, que hay personas, a las que no les está agradando esto, pero hay otras personas, a las que les encantará esto, y vas a llegar a sorprenderlas, por tu cambio, por tu transformación, y pues es esto, poder y autoestima, Sagí, te están diciendo, repite constantemente, entrego, la pobre imagen, que tengo de mí, literal, me desconecto, de todo lo que no creo, que merezco, que no puedo, que no va a suceder, eso me lo voy quitando, este es un momento, de mucha manifestación, por eso te decía, que tienes el destino, en tus manos, usa tu poder, adecuadamente, sí, presente, consciente, decidida, decidido, luego te dicen, deja ese entorno, que solo demerita, quién eres, realmente, porque estás a un paso, de algo mejor, y esos pasos, creo que ya se te dieron, ya están las instrucciones, y te dicen finalmente, qué deseas para tu futuro, Sagitario, mientras tengas este poder, empieza a decretarlo, guiarte, visualizarlo, cómo sucederán las cosas, cómo las vas a alcanzar, cómo vas a llegar a tiempo, cómo te vas a adelantar, en el tiempo, cómo vas a florecer, empieza a visualizarlo, y toma acción, poquito a poquito, porque verás, así como dice la carta, ten claridad, y verás ese futuro, frente a ti, creo que ya hay, mucha evidencia, para ti, de cómo está sucediendo eso, solo empodérate, toma ese camino, y vas a ver, cómo las cosas avanzan, creo que, me llegó una imagen, como ni siquiera, hay que caminar, el camino te va a llevar, solo tú decidirás, si de verdad, dices, no, 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 ya no quiero, y corres hacia el lado contrario, pero no creo que quieran hacer eso, de acuerdo, bueno, Sagi, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones, y pues, nos estamos viendo, más o menos, dentro de tres días, o cuatro días, bendiciones, Sagitario. ¡Gracias por ver el video!